De verdad antes de un niño, hay un ángel que quiero Con alegría y un vecino loco, me quisiera que yo pasara La brindó, yo colorado, no parecí decirlo Me traí todo el día mareado La del moño colorado Me traí todo el día mareado Me traí todo el día mareado Vamos con más ritmo para todos ustedes, hice más o menos Cuéntenme ahí, chavito, para que te cuente ¡Ah! ¡U! ¡H! 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 ¡H!